Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, recordábamos esto, ¿no? No se les puede creer una palabra a la ministra. Para nada. Mienten, mienten y mienten y en forma muy cruda, ¿no? Porque esta mujer parecía racional y resulta que miente tanto como todos los demás, ¿no? Sí, además están mintiendo con algo tan delicado como nuestra vida, porque yo ya no hablaría de salud, ¿no? Exactamente. ¿Sabés qué es lo que más me impresionó? En la provincia de Buenos Aires ayer había familias que han anotado a sus hijos. Sostiene el gobierno provincial que han anotado a unos 200.000 chicos en toda la provincia. Y hoy temprano, creo que te lo dirigían a vos en Twitter, hay una determinación del gobierno de Río Negro que dice que va a empezar la vacunación en los colegios. Sí, también de Santa Fe, me parece que hay algo así, en varias provincias. Es decir, la locura ya está desatada, me parece a mí, ¿no? Es lo único que se me ocurre. Esto es una vacuna que no tiene suficientes ensayos clínicos en esa franja etaria. Que no se ha presentado, yo no he visto ningún tipo de data set, no he visto información ni completa ni nada. O sea, nuevamente estamos como con la Sputnik, que es la palabra del Ministerio de Salud, la palabra de alguien de ANMAT, que no sabemos quién es, que la información la tiene el ANMAT, pero está oculta, no podés tener ese tipo de información oculta. Si tienen la información y si la información es correcta y se puede evaluar y es buena, perfecto. La estudiamos, la evaluamos y seguimos adelante. Pero toda esta cosa de oscurantista me parece muy oscurantista. Ayer alguien me decía, bueno, pero lo de la Sputnik, que al final resultó... Digo, pero no se trabaja así, en medicina, en CIRLO, no. No es que, bueno, lo pruebo y mirá, mirá qué bien, no murió, funcionó. O mirá, qué bien, funcionó la vacuna, qué maravilla. Hay como una pérdida del sentido común, de la metodología científica, de la racionalidad, que a mí me está asustando un poco, te digo la verdad. Bueno, ahí, digo, hay una cuota de chamanismo en todo esto. Quizás debo decir de una o de otra. Ayer, docentes de la ciudad de Nueva York marchaban contra Di Blasio, negándose a vacunarse. Hoy empiezan las clases en el estado de Nueva York, en toda la costa este. El 96% se ha vacunado ya, pero hay un porcentaje que no. Hizo mucho ruido ayer y llevaban banderas australianas, porque, bueno, en Australia la verdad que están pasando cosas también que son delirantes en otro sentido. Esto ha destapado, me parece a mí, yo siento el tantán de la selva atrás de esto, un primitivismo. Sí, de un lado y de otro, porque los movimientos antivacunas son delirantes. Yo entiendo que puede existir resquemores, dudas, porque, bueno, se desarrollaron rápidamente y eso hay que explicar bien cómo son los mecanismos, que realmente no fue tan rápido, sino que viene de... Pero bueno, ese tipo de dudas yo las puedo entender. Ahora, que directamente ya se vuelquen hacia movimientos antivacunas es bastante delirante. Y por el otro lado, acá, tildan de antivacunas aquellos que pedimos información. O sea, que es una mezcla muy nefasta, ¿no? De movimiento anti-ciencia muy fuerte. Sí. Acá parece que fuera científico, pero en realidad también es anti-científico. Y en lo que me estás diciendo es, evidentemente, una cosa contra la ciencia, ¿no? Bueno, sí, sin ninguna duda que esto es así. Por un lado surge de esa manera, pero por otro lado también es impactante la... No sé, yo no sé cómo decirlo. No sé si es la tibieza, la cobardía, la cosa como daticia frente al poder, que es parte de la conducta humana, ¿no? Bueno, la Sociedad Argentina de Pediatría arrancó firme con un buen comunicado y después se diluye todo, simplemente porque aparece otro delirante que los trata de gorila, no sé. Es como que se acobardan enseguida. Yo creo que no se acobardarían tanto si el gobierno no fuese de este signo. Un poco porque la cobardía es cultural, es decir, no me voy a oponer a un gobierno, entre comillas, progresista. Y otro poco porque me parece que es un poquito mafioso el gobierno, lo digo personal, ¿no? Me parece que partigue, me parece que hace campañas en contra, y yo creo que eso asusta a mucha gente. Te digo más, yo esto lo estoy averiguando, no tengo todavía datos firmes, así que esto es simplemente información que me vino, que en algunas provincias, en zonas muy vulnerables, ya estuvieron vacunando a niños, no solamente con Sinafam, sino con otras vacunas. Tengo que corroborar esto. Me han dicho que incluso ha salido publicado en medios chiquitos de esas provincias, pero si fuese así, si eso se corrobora, es... ¿Qué provincias? En Misiones, específicamente, me dijeron. Mira vos. Sí, pero bueno, no tengo las pruebas, pero me llegó esa información de ser así, de corroborarse, de no ser algo inventado. Parece que los padres, pero bueno, lo que me explicaron es que los padres tienen miedo de mostrar los carnets de vacunación, por miedo a las represalias que puedan tener de algunos jeques locales, ¿no? Bueno, eso no sé si es así, lo tengo que corroborar, pero no me llamaría la atención porque existe muchísimo miedo en todos los niveles en el país, y lo que es más increíble, las sociedades médicas tienen miedo. ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que si esto hubiese ocurrido con un gobierno de Cambiemos, o de cualquier otro, ¿no? Que no fuese peronista o kirchnerista, yo creo que se pronunciarían de otra forma. Yo estaba mirando las reuniones que va a hacer la FDA para ver si aprueba la vacunación en emergencia del uso de Pfizer para niños de 5 a 11 años. En chicos con comorbilidades o en aquellos padres que quieren vacunar a sus hijos, ¿no? Sin comorbilidades, pero que quieren vacunar y quieren tener acceso a una vacuna segura. Bueno, es una reunión que se va a hacer pública, que se va a hacer el 26 de octubre, que se va a debatir y que se va a emitir por streaming, Twitter, redes sociales, todo. Es decir, una cosa bien transparente como para que no vienes a dudar. Sí, ahora ahí hay un aspecto. Mira, yo estoy mirando, lo que veo es que desde lo que estoy viendo en Misiones, te comento lo que estoy viendo en Misiones, en Misiones habían comenzado en julio ya a anotar, dice, en Misiones están en condiciones de recibir la vacuna 33.000 niños en el Ministerio de Salud Pública de Misiones. En general están diciendo que la vacunación comenzaría el próximo 12, semana próxima, martes. Es lo que están publicando, por lo menos, el territorio, la voz de catarata, los medios más leídos, digitales, que tiene la provincia. No sé si habrá algún otro. Pero, bueno, también es cierto que uno tiene que ser prevenido porque a veces las redes son maravillosas, pero a veces la gente se pone al teclado y se desborda emocionalmente un poco. Hay que corroborar bien la información, hay que corroborarla bien. Pero, bueno, de haber existido algo así realmente sería terrible. Pero, de todas maneras, de no haber existido algo así, esto que están haciendo también es terrible porque no hay información, no tenemos datos completos de por qué. A ver, ¿qué es lo que tiene la ANMAT? La ANMAT tiene que mostrar la información y evaluarla en forma independiente. Y no, yo no he leído nada que se ha publicado la ANMAT sobre esta vacuna. Yo me fui, bueno, estuve mirando que Sinovac fue también aprobada en Chile para mayores de seis años. Bueno, me fui al sitio del Ministerio de Salud de Chile. Ellos han hecho ya estudios con 4.000 niños en la Universidad Católica, han hecho ensayos clínicos, tienen cierto respaldo científico, tienen información de China, que, bueno, ellos la aplican en China. El problema con China es que los códigos de ética en China son bastante lábiles, en temas médicos. pero, bueno, esa información la tienen. Digamos que tienen más respaldo que lo que tenemos, por lo menos, aparentemente nosotros. Acá yo no he leído nada que realmente sea convincente, más allá de, sí, nosotros tenemos la información y nosotros vamos a... Como dijo Kreplak, ¿no? Los médicos de a pie no entienden esto, nosotros tenemos la información. Lo de Kreplak lo pinta como es, él se siente la nomenclatura, primus inter pares, es una cosa... Yo, vos, en un tuit tú, yo hablabas, creo que, de juicio. Yo creo que estos tipos realmente va a haber que hacer... Son unos monstruos. Kreplak para mí es un monstruo. Es una cosa... Sí, sí. Yo creo que es juicio académico, además de juicio político y todo, también es juicio académico, sacarles matrícula. O sea, como se hizo con el médico que publicó aquel famoso trabajo que relacionaba las vacunas con el autismo, que terminó sin matrícula, ¿no? Sí, sí. Me parece que habría que pensar en algo así también. Pero bueno, para eso las sociedades médicas tienen que tomar cartas en el asunto, ¿no? Y parece que por ahora tienen miedo todos, ¿no? Sí, yo creo que hasta que no cambie... Hasta que no esté claro la tendencia después del 14 de noviembre que se viene un cambio político, no se van a atrever, porque la verdad es que estos tipos han instalado un mito del miedo que es feroz, feroz. Sí, sí. Y todo esto me parece que es porque las elecciones se aproximan y tienen que hacer este tipo de acción. Claro, sí, seguro. Sí, sí. No, no, es una locura todo. Sandra, gracias, ¿eh? No, gracias a vos. A vos, que tengas un lindo día. Sandra Pita, seguimos en un instante. Esta es la 99.9, la hora es la hora, 8, 16 minutos.